Y escucha lo que digo es tiempo de actuar El cambio empieza contigo Abre los ojos juntos no nos detendrán Lejaremos que sea distinto No eres solo uno más Siente que respirar Un aire de odio y de frustración Alivia tu dolor Poniéndote a mi voz Seremos la voz del campeón Levántate ya, es tiempo de actuar Canta conmigo sin miedo a soñar Si luchas por ti, por un ideal Juntos haremos que se haga real Basta con creer Que todo es posible Me preparo Hace tiempo perdí la fe en recuperar Una sociedad más justa Sin falta de equilibrio ni desigualdad Un reflejo de almas corruptas Algo de mi cambio Tomé otra dirección Daré la fe en las personas Las que son como tú Tomas con su virtud El potencial motor del campeón Levántate ya, es tiempo de actuar Canta conmigo sin miedo a soñar Si luchas por ti, por un ideal Juntos haremos que se haga real Basta con creer Que todo es posible Canta conmigo sin miedo a soñar Canta conmigo sin miedo a soñar Sé lo duro que es Más debes de luchar Por perder tus sueños Nunca dejes que nos puedan quitar Nunca dejes que nos puedan quitar Creo que lo que digo es cierto Lucha por ti Con ilusión Con el corazón Si luchas por ti, por un ideal Juntos haremos que se haga real Basta con creer Basta con creer Todo es posible Si luchas por ti, por un ideal Con ilusión Conseguiremos un mundo mejor Basta con creer Todo es posible Todo es posible Espero Lo que nos va a hacer O al igual que nos va a hacer En la parte de atrás Señor Nunca dejes que nos va a hacer En la parte de atrás Pero no es posible Pero no es posible O al igual que nos va a hacer Que no es posible Para no ser posible Gracias.